Un asistido sabido, que esta noche te acompaña, que esta noche te vea, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, que no le pude este día, todos llenos de alegría, en esta fecha natal, y de la luna apateada, brille su luz para ti. Yo recuerdo porque pases, un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz, que te amo a ti, cumpleaños tan rico, cumpleaños feliz. ¡Gracias!